bienvenidos una semana más al dente comenzamos como siempre con nuestras habituales recomendaciones empezamos por supuesto con el 17º aniversario del hipermercado Leclerc ya quedan poquitos días pero todavía podéis disfrutar de esas grandes promociones regalos descuentos actividades y de hecho este sábado tienen una pancetada para todos sus clientes así que aprovechar esos últimos días del 17º aniversario del hipermercado Leclerc también recomendaros entre muchos restaurantes que os diría ahora mismo nos apetece sobre todo comer sano fresco algo que no nos llene mucho bueno pues sin duda alguna os voy a recomendar el restaurante singular que ya sabéis que está en el centro de salamanca y que además os contaremos más en detalle la próxima semana pero tiene algo que a mí me gusta mucho ahora están muy de moda los boles donde mezclamos ingredientes y productos frescos sanos y que están absolutamente deliciosos pues ellos los tienen aparte de un menú del día que a mí me encanta y que también lo podéis degustar por la noche la próxima semana os cuento más cosas y por supuesto nuestra habitual recomendación esa mesa de productos que tenemos destinado a la empresa Montefair distribuidora de vinos y productos gastronómicos select 2 y con ellos empezamos el programa de hoy porque la pasada semana asistimos a una gran catamaridaje tipo cóctel organizada por supuesto por la empresa Montefair en el restaurante alquimista y como protagonista la bodega abadía retuerta